las mujeres son vida son forjadoras de cambios trascendentales en el mundo la mujer va más allá de la pretensión social de los estereotipos que la enmarcan en que sólo pueden ser admiradas por su belleza su hermosura está en la belleza de su pensamiento su valentía determinación en sus manos laboriosas como escribiera gabriela mistral en su oda a las mujeres trabajadoras mujer de salla azul y de tostada frente que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía vi abrir el surco negro en un abril ardiente las mujeres somos el corazón de las familias nicaragüenses y por eso las mujeres somos valiosas somos muy valientes y por eso es que las mujeres en este país merecemos lo mejor como tesoros útiles las mujeres merecen respeto y protección el 25 de noviembre de cada año se celebra el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en nicaragua se han alcanzado grandes avances en materia penal para castigar y sancionar la violencia hacia las mujeres nosotros el año pasado hicimos una reforma a la constitución política en donde se endurecieron las penas pues o sea si vos ves este en el artículo 37 de la constitución se contemplaba de que la pena máxima eran 30 años de prisión para los delitos más graves y en esta reforma se estableció de este que ahora se puede aplicar la prisión perpetua revisable para esos delitos degradables esos delitos que que llevan conmoción pues a la nación esta reforma la constitución política derivó en modificaciones al código penal al código procesal penal y a la ley 779 que castiga la violencia hacia las mujeres también se cuenta con más de 200 comisarías de la mujer para proteger y sancionar la violencia contra las damas no obstante el gobierno sandinista no sólo se ha quedado en la sanción sino que también trabaja en planes de concientización contamos con esa consejería de la comunidad educativa de las escuelas de valores de padres y madres de las consejerías de la familia que promueven grandes valores para ir cambiando esos patrones socioculturales para que haya un cambio de actitud un cambio de comportamiento desde la familia de hombres de mujeres durante todo este año nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional a través de las distintas instituciones de gobierno como el ministerio de la familia la policía nacional el ministerio de la juventud han venido trabajando una gran cantidad de cartillas que yo creo que ya son más de 12 cartillas las que se han venido promoviendo a nivel nacional y en todas las cartillas en la mayoría de las cartillas es son son cartillas educativas que tienen que ver con con denuncias que tienen que ver cómo prevenir la violencia porque también la violencia no solamente es el hombre que mató a la mujer es el hombre que agredió a la mujer también hay violencia intrafamiliar también hay violencia a viceversa pues hay violencia hacia el hombre la prevención de la violencia también pasa por un cambio de patrones de romper las prácticas que a través del tiempo han minimizado a las mujeres un cambio en el que debemos involucrarnos también los hombres porque radicar la violencia no es únicamente un problema de mujeres es un problema cultural es un problema de la sociedad y y no sólo contra la contra las mujeres esposas o contra sino también contra las mujeres hijas porque también hay violencia contra la sí entonces en todas las formas de violencia tenemos que ir cambiando ese hábito es una cuestión mental es una cuestión cultural es una cuestión de cada uno de nosotros es decir tenemos que cambiar como decimos en nicaragüense el casete mental el gobierno de nicaragua impulsa políticas de restitución de derechos a las mujeres a la salud y educación gratuita y de calidad acceso al crédito a bonos productivos acceso a la justicia de esta manera avanzamos como país en la eliminación de la violencia económica política social y cultural de las mujeres la mujer con sus particularidades decide apropiarse de este poder femenino convirtiéndose en alguien que camina firme y erguida ante la vida 1 2 3 despertemos la violencia no es una forma de querer son felicidades y y y y y Gracias por ver el video.